Dios es amor, 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 fuente de amor Fuente de amor, feliz será la que vive En esa fuente de amor, feliz será la que vive En esa fuente de amor, Dios es amor Fuente de amor, Dios es amor, fuente de amor Dios es amor, 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 fuente de amor Dios es amor, amor, fuente de amor Feliz será la que vive En esa fuente de amor En esa fuente de amor, feliz será la que vive En esa fuente de amor En esa fuente de amor En esa fuente de amor ¡A ver! ¡A ver! ¡Eleluya! ¡Joder, favor!